Muy bien, esa es otra de sus facetas. Vamos a pasar a la siguiente faceta y es aquella que tiene que ver con el humor. También conocido, nuestro amigo acá presente como Don Gediondo, en el ámbito del humor, no sólo de Barichara, sino de la provincia, porque usted recorre también algunas fiestas. Y también con su instrumento, acá tiene su instrumento a propósito. ¿Qué nombre recibe ese instrumento, Alirio, exactamente? Pues, esto la llaman armónica, dulzaina, pero lo más conocido es la riolina. La riolina. El nombre más folclórico, la riolina, sí, señor. ¿Cómo va a ver una pelita? Muy bien, ¿verdad, pelita? ¿Qué nombre recibe esa canción que interpretó? Un pedacito, un pasillo fiestero, Cachipay. Cachipay, un pasillo fiestero. Lástima no tener acompañamiento para que sonara bien bonito. Claro, sí, señor. Ya muy poco se interpreta, ¿verdad?, este instrumento por acá en nuestro medio, ¿no? Pues, aquí en Barichara tengo conocimiento que hay una o dos personas más que la tocan, pero no he tenido yo la oportunidad de encontrármelos para hacer un acople. Sí, claro, sería muy importante, muy valioso, ¿no? Son pocas las personas que saben tocar este instrumento. Es un poquito difícil, no es imposible, porque hay que tener buenos pulmones. O sea, usted se puede decir, Alirio, que todavía sopla. Claro, yo todavía soplo. Ah, bueno. Alirio, usted tiene un gran repertorio también de chistes, de cuentos. A ver, traiganos alguno así para ir a la parte final de nuestra entrevista. Y eso, acomódese el sombrerito de humorista para que la cámara lo pueda captar bien. ¿Lo saluda a quién? Le saluda a don Gediondo y le voy a echar unos cuenticos a lo largo y a lo hondo. A ver, una muestrica del humor, a ver, de un chistecito. Bueno, afínese que por allá, en una finca el señor tenía un burrito, un burro que le cargaba el pasto, le hacía, mejor dicho, todos los oficios el burro. Y un día fue la suegra del tipo de visita y la suegra, muy curiosa, con el burro se fue a acariciarlo, como tiene la costumbre, pasarle la manita por la nuca, por la cara. Y la señora se descuidó y el burro, en medio de sus cosas, le pegó una patada y mató a la señora. La suegra. Le mató a la suegra al tipo y, claro, el tipo todo preocupado. Y entonces los vecinos se dieron cuenta y comenzaron a comentar. Y ahí el burro le mató a la suegra, allá al vecino. Y, claro, todo el mundo con la preocupación. Se regó el comentario rápido. Se regó el comentario y, entonces, pues, claro, la mató, que comenzaba con el velorio, que este y el otro, y la gente comenzó a aglomerarse, a llegar ahí. Entonces, los otros vecinos que estaban comentando dijeron, mire, uy, sí, mano, qué pesar con el hombre, que el burro le hubiera matado a la suegra. Pero, entonces, el otro vecino preguntó, pero, ¿qué estarán haciendo allá toda esa gente? ¿Reunidos, todos reunidos? Sí, estaban ahí reunidos. Entonces, decía, pero, ¿será que llegaron a darle los sentimientos, la condolencia por la muerte de la suegra? Claro. Entonces, dijo el otro, dijo, no, 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 es que fueron a ver si les vende el burro. Esa es solo una muestra del humor de nuestro amigo Alirio Arciniega, es conocido también como Don Gediondo, en el ámbito del arte, del humor. Otro chistecito, a ver, Alirio, como para cerrar. Bueno, afínese que un día estaba el padre, iba a comenzar la celebración eucarística, entonces estaba la asamblea ya reunida y el padre se paró en el premiterio y comienza, Amados míos, últimamente me he dado cuenta que se me desaparecen las monedas de las alcancías del templo. Y todo el mundo callado, poniendo cuidado. Como señal, voy a mandar esta plumita, al que le caiga tendrá que rendir cuentas. Y el padre mandó la pluma, cogió la plumita y se fue la pluma por el viento. Toda la gente y la gente, y nadie dejase caer la plumita. Y todo el mundo, y la plumita le dio la vuelta al templo y al ratico le cayó al cura la pluma. Le cayó al padre la pluma y volvió al premiterio donde estaba el padre y le cayó al padre la pluma y dijo el padre, ¡Vuelve y juega! Este es don Gediondo, don Alirio Arciniegas Corzo, conocido en el ámbito de la talla en piedra, conocido como músico, como humorista, a ver, como músico Alirio. Bueno, usted se llama madre, un poquitico del mochilón. Yo tengo una mochilita, pero también tengo un mochilón. Otra con la dita. Al estilo de don Gediondo, dice. ¡Vuelve y juega! Muy bien, Alirio, felicitaciones. Ese es arte, ese es folclor pati amarillo de nuestra tierra de Barichara. Otra de las facetas de nuestro invitado de hoy, Alirio Arciniegas Corzo, tiene que ver con el poema, la poesía. Usted también ha incursionado en esa parte, Alirio, ¿verdad? Sí, Germán, resulta que por allá cuando estudiaba en el técnico, nos pusieron en clase española de llevar de tarea escrito un poema, inventado, de su propia inspiración. Entonces, pues, yo un día venía por allá de la vereda del arbolito, hoy en día en este terreno que llaman la antigua. La antigua. Venía caminando por ahí, claro, pues uno desde allá, hay una parte donde alcanza a ver apenas, se ve Barichara, pero un pedacito. Y había una cerca en piedra y un poco de pasto, pero ya seco. Y pues claro, entonces yo se me ocurrió escribir algo acerca de Barichara. Se inspiró, se inspiró. Sí, señor, me inspiré y entonces, pues, escribí este pequeño poema. Son unas cortas palabritas y el título dice A mi linda y querida Barichara. Dice, desde un lejano camino a mis ojos se me asoma, ocultado por una pequeña loma, lleno de pajas y oscurecidos, se ven los techos ennegrecidos de un pueblo humilde y sencillo. Es el pueblo patiamarillo el cual podemos observar que muchos vienen a visitar por su gran tranquilidad y hermosura, que sin pensarlo, sin duda alguna, es lo mejor de Colombia, el Santander, en el que podemos ver muchas cosas bonitas, sus calles, sus casas, su templo y también sus capillitas. Nos invitan a recordar a aquellos antepasados que con mucho esfuerzo trabajaron para hacer de esta tierra lo mejor. Haciendo memoria al libertador, el general Simón Bolívar, quien en una piedra esculpida allí tiene su monumento para acordarnos toda la vida los momentos que por aquí pasó, haciendo con su lucha y esfuerzo una incomparable labor, así como imborrables son los caminos de herradura, que hechos a mano dura, sin prisa y sin afanes, recordamos a los indios guanes, primeros pobladores de esta tierra sin igual, que por esta razón y muchas más, monumento nacional, así se le ha dado el nombre. Orgullo para sus pobladores, para su gente laboriosa, que sin pensar en otra cosa, este es un rinconcito del Padís, de donde ha salido una raíz, primero en la historia de Santander. Barichara lo vio nacer, a aquel ilustre personaje, quien presidente ha sido de esta gran nación, Aquileo Parra Gómez, humilde y trabajador, su gente lo recuerda con mucha efervescencia y calor, porque todavía se encuentra aquella vieja casita, que todo el mundo viene y visita, y muy contentos se van, porque han podido observar otro lugar imborrable de este pueblo querido, el cual siempre es escogido por todos los turistas, que no se van sin deleitar el cabrito y la chichita, comida y bebida típica de esta tierra sin igual, que nos brinda un remanso de paz, a pobladores y forasteros, por eso me siento ser orgulloso de ser uno de ellos, vivir en este pueblo, dice la gente, es como estar en el cielo, por eso con mucho orgullo digo, Barichara, te quiero. Alirio, ya para ir a la parte final de esta entrevista, agradeciéndole su participación, hoy lo invito para que a través de nuestra cámara, para usted le haga llegar un saludo a toda nuestra comunidad de Barichara, que a esta hora está en sintonía. Alirio. Bueno, un saludo muy especial a toda la amable teleaudiencia, a todos los televidentes de esta linda población de Barichara, gracias a Telenueve por hacerme esta invitación, para mí es de mucho honor darles a conocer gran parte de mi existencia, de mi vida, de mi trayectoria, como lo que he vivido, lo que he sido, y gracias a usted, Germán, también, y a todos, un saludo muy especial, y de verdad que espero que por ahí, donde se encuentren conmigo, sepan que aquí hay un sorbidor que que les puede alegrar la vida, al menos con solo imitar a Don Gediondo. Don Gediondo se despide, y en otro día vuelvo a contarle mis cositas, que en mi mochila les tengo. Bien, Don Alirio, muchas gracias, Alirio Arcíñez Gascorzo, conocido también como Don Gediondo, escultor, músico, poeta y loco, de todo un poquito, bueno, y Alita, también conocido como Alita, conocido como Alita. Gracias, Don Alirio, por habernos abierto las puertas de su hogar, de su vida, de su trabajo, para mostrarlo aquí a través de Tele9, y yo los invito para la próxima semana, cuando aquí, a través de nuestro programa, tendremos otro personaje, otra historia que contar. Los invito para que continúen con nosotros. Hasta la próxima. Gracias, Don Alirio, Gracias, Don Alirio, Gracias, Don Alirio, Gracias, Don Alirio, Gracias, Don Alirio,